La web semántica es una web más bibliotecaria, quiere decir una web más organizada, una web en la que se describen los recursos, una web en la que se puede recuperar información de una forma más inteligente, de una forma más semántica, como dice su propio nombre. La web semántica es la posibilidad de interconectar información, de conectar datos y, por tanto, de conectar contenidos. Es la posibilidad de que, independientemente de quién haya producido una información o dónde esté alojada esa información, podamos vincular informaciones que tengan algún tipo de vínculo. Podamos enlazar autores con sus obras, independientemente de que una obra esté en una biblioteca, esté una tesis doctoral sobre esa obra, que esté la información dispersa y la podamos conectar. La web semántica es realmente la idea original del creador de la web, de Tim Berners-Lee. Su idea era conectar la información entre todas las máquinas para que toda la población tuviera acceso a ellas. Lo que pasa es que la tecnología web semántica, tecnológicamente, ha sido complicado de desarrollar. Entonces, ahora ya estamos en el momento en el que realmente se pueden hacer aplicaciones de web semántica. Bueno, para nosotros como empresa, la web semántica supone una oportunidad, una oportunidad de dar respuesta a una necesidad que es creciente para un usuario común y un usuario especializado, en este caso el usuario de una biblioteca, cual es el de recuperar la información de una forma más precisa y de una forma más rápida o más ágil. Todo el mundo vemos que el problema ahora no es la escasez de información, sino la abundancia y nos encontramos con dificultades para recuperar aquello que queremos en Internet. Bueno, la web semántica daría en cierta medida respuesta a esa necesidad del usuario haciendo una web, entre comillas, más inteligente. Una web donde los datos se conectaran con los datos en la medida en que el usuario expresa un interés. La idea es que los documentos, que la información esté interconectada. En Internet hay nodos, hay servidores que están especializados. Unos en geografía, otros en arte, otros en medicina. La idea es que cuando yo publico un documento pueda enlazar de forma automática con esos servidores especializados. Ya me dan una información fiable, una información que ha sido revisada por expertos y yo lo que hago es enriquecer ese texto, puede ser una noticia de un periódico, puede ser un texto de investigación, lo enriquezco con información veraz y pertinente procedente de otros servidores de Internet. Tendremos que darle a los sistemas el contenido, no solamente el formato, para que nos ayuden a recuperar la información. Entonces, claro, nosotros como empresa, cuando nos acercamos al mercado, vemos que la necesidad es esa, que cuando entramos en una web de una administración pública, de una biblioteca, de una universidad, el gran problema es recuperar la información. Y cuando nos vamos a Google, intentamos recuperar la información en Google, pues la información muchas veces no es precisa, ni es pertinente, ni es la información que queremos obtener. La web semántica iría a resolver este problema. La web semántica ya es una adolescente, ya tiene 15 años, son muchos años para hablar de una innovación, o sea, ahora mismo ya es una realidad y yo creo que sobre todo ha encontrado un desarrollo real a partir de que Google en el año 2012, en abril, anuncia que con todo un sistema de snippets y un sistema de RDFA, que son estándares, que son cosas que están muy vinculadas a la web semántica, anuncia que va a utilizar esta tecnología. Entonces, es como, bueno, si Google lo utiliza, es que esto ya va en serio, ¿no? Pero en las bibliotecas llevamos utilizando tecnologías de la web semántica durante mucho tiempo y ahora mismo, digamos que el estado actual es de un gran desarrollo, de una gran proyección a través de lo que llamamos link open data, que son datos abiertos y enlazados, que no es más que la aplicación de la web semántica a datos, no a documentos, convertir la web en una web de datos, una web más inteligente, más potente, por decirlo de alguna manera. La web semántica en estos 10 años, en esta década, se ha asfaltado el camino, se están creando los estándares, los consensos, las políticas que propenden a generar ese tipo de web, pero ya hay aplicaciones con ventaja para el usuario final. Y aún un usuario puede encontrar, como lo que nosotros proponemos, buscadores facetados, sistemas de recomendación, datos que se conectan con datos y que, por lo tanto, permiten, por ejemplo, unir el mundo cultural, que haya sido un mundo muy ligado a los investigadores, a la gente erudita, con un mundo educativo más amplio, donde los profesores de secundaria, la comunidad educativa puede acceder, y en la medida en que los datos se conectan con datos, eso puede aparecer. Eso ya es real. Eso no es ninguna promesa, eso es presente. La web semántica, por tanto, es una realidad, es una realidad gracias a que determinados recursos de información que ya están basándose en los estándares, en todas las tecnologías que permiten esa interconexión de recursos, esa posibilidad está haciendo que podamos localizar, que podamos consultar, que podamos vincular, que es el concepto, que podamos enlazar diferentes datos que tienen algún tipo de conexión entre sí. En primer lugar, teníamos una web que únicamente conectaba documentos. Teníamos un documento con un texto, en ese texto había enlaces, y esos enlaces nos llevaban a otros documentos de texto. En segundo lugar, llegó en torno al 2003, 2004, toda la explosión de lo que se llama la web social. Todos conocemos las redes sociales, los blogs, herramientas como Twitter. Estas herramientas han permitido que las personas no solamente lean, sino que también creen contenidos en la web, comentando, creando sus propios textos, opinando, subiendo vídeos, subiendo audios. Es decir, hemos ido enriqueciendo la información original. Y el tercer paso, que es en el que estamos ahora, es que las máquinas sean lo suficientemente inteligentes para poder establecer relaciones entre estos documentos y entre la actividad que los usuarios hacen sobre ellos. Las máquinas serán capaces de detectar que un documento habla de un determinado tema, por ejemplo, supongamos sobre arte, y podrán enlazarlo de forma automática con otros recursos que pueden ser de interés para las personas que están leyendo ese documento. La sociedad cada vez es más una sociedad digital, y eso nos permea, queramos o no, quien menos busca en Google, desde un chavalico hasta una persona mayor, organiza sus vacaciones a través de Internet, digitaliza la vida, porque cuando antes sacábamos un carrete de fotos, ahora sacamos 200.000 fotos en cualquier acto y lo compartimos en redes. Entonces, impacta de una forma total, y lo estamos viendo también con las nuevas generaciones. La tecnología ahí lo que tiene que ayudar es a hacernos la vida bastante más fácil, a complicárnosla, esa es nuestra pretensión. Entonces, queramos o no, vivimos en una sociedad de la información, y esto es imparable, es como un tsunami, intentar pararlo es imposible. La cuestión es, lo que hay que tener claro son los riesgos, los problemas derivados de ello, y atacarlos y abordarlos. Una de las características de la web semántica es que ha de ser transparente al usuario, es decir, las personas normales y corrientes que vean una página como es semántica no se van a dar cuenta. Por supuesto, por debajo ha habido una amplísima labor de investigación. Nos tenemos que dar cuenta de que desde los años 90 se lleva investigando en qué estándares tecnológicos son los mejores. Las primeras recomendaciones estándares realmente aprobadas son aproximadamente del año 2004. Entonces, ya tenemos los estándares. Y a partir de esos estándares hay que generar aplicaciones informáticas que además sean fáciles de usar, porque luego la idea es que las personas clasifiquen la información que publican en Internet con datos de web semántica. El gran éxito de la tecnología semántica reside en la simplicidad y en la transparencia para quien consulta determinadas herramientas. Todos utilizamos herramientas como buscadores tipo Google. Si debajo de una búsqueda de Google hay también un tipo de consulta vinculada, de consulta que permita enlazar datos, enlazar información, hablo de Google o de cualquier tipo de gran base de datos abierta, gran base de datos o gran buscador, pues entonces para un usuario, independientemente de que sea una persona experta o no, que esté más o menos relacionada con tecnologías, con información, a la hora de buscar va a recuperar información que esa herramienta que ha utilizado, ese buscador, esa gran base de datos o ese gran catálogo, va a poder obtener resultados con vínculos entre sí, con información relacionada entre sí. Efectivamente, el usuario no lo va a notar. El usuario va a seguir rellenando formularios o el típico gestor de contenidos. Lo que sí que va a notar es una serie de ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas? La primera, la búsqueda de información va a ser mucho más efectiva. Todos hemos sufrido el buscar información en los motores de búsqueda más habituales, como Google o Bing, que en ocasiones nos lleva tiempo, porque los resultados que obtenemos no son los que queremos. Es decir, los motores de búsqueda ahora mismo no responden a las preguntas humanas. Nos gustaría escribir cuál es el electricista que tengo más cercano y que pueda venir ahora a arreglarme una bombilla. Todos sabemos que Google esa respuesta no la va a dar. La idea es que los buscadores semánticos nos den ese tipo de respuestas. Es decir, que actúen como agentes inteligentes. Esto al fin y al cabo, como ocurre con muchas tecnologías, al final el usuario, como tú dices que es el gran beneficiario de todo esto, al final para él es transparente. Él va a pinchar y va a recuperar información de forma más inteligente. Y va a decir, uy, qué bien, pero no va a tener ni idea de que detrás hay un esquema, un esquema .org, que es algo que llegan todos los motores de búsqueda por un acuerdo. Va a llegar a la conclusión de que encuentra información más inteligente, que de eso se trata, que el usuario no lo sufra, sino que lo disfrute. Bueno, hay un claro beneficio social y económico. Los datos siempre, ahora se dice, es ya tópico, que es el nuevo maná, ¿no? Hay, a través de los datos y las explotaciones que se pueden hacer, se puede descubrir nuevo conocimiento. Poner en el centro del sistema económico la inteligencia, el conocimiento, la educación, siempre genera mucho beneficio económico y social. Si nosotros podemos acelerar nuestro aprendizaje, gestionar el conocimiento de mejor manera, aprender de una forma mucho más robusta y acelerada, eso, lógicamente, genera una sociedad mucho más, por una parte abierta y por otra parte participativa, y una sociedad que es una sociedad, creemos que en ese sentido, mejor. Probablemente, dentro de unos años, quizás todas estas tecnologías que se basan ahora en el estándar RDF, que es el estándar por antonomasia de la web semántica, evolucionen a ontologías, a sistemas de relación de conocimiento o a otras cosas que ahora no sabemos cómo se llaman, pero que estamos trabajando sin querer para ellas. En bibliotecas tipo universitarias, como pueden ser los recursos electrónicos y físicos de las bibliotecas de la Universidad de Salamanca, por ejemplo, se está utilizando mediante herramientas como, por ejemplo, nuestro gran catálogo mundial, que es WordCAD, donde nosotros integramos parte de la colección nuestra, la colección física, pero la relacionamos con aquello que tenemos contratado, con editores externos, con proveedores, con editores, pero además, también, mediante este tipo de herramientas, se vincula con fuentes abiertas, tipo repositorios, tipo revistas en abierto, de tal forma que la consulta no se limita como se limitaba a lo físico, a la realidad, a mis libros en mis estanterías, sino que, gracias a que compartimos datos, metadatos, información, y utilizamos herramientas que comparten, que integran, herramientas interoperables, que integran información dispersa por el mundo, quien busca, a través de herramientas, como nuestro caso WordCAD, o nuestros casos de plataformas de revistas, o grandes recolectores en repositorios, como puede ser Recolecta, o puede ser Hispana, el propio Europeana, lo que estamos haciendo es integrar y compartir información. La búsqueda de información, por parte, tanto de alumnos como profesores, es una labor que, en primer lugar, se tiene que enseñar en las aulas, en segundo lugar, lleva tiempo de encontrar, pues, aquel material, o aquel objeto educativo que es adecuado para dar una clase, y, precisamente, con herramientas de web semántica, como es, por ejemplo, el caso que tenemos en el CITA de la Fundación Germán Sancho Ripérez, tenemos una biblioteca escolar digital.es, la búsqueda de objetos educativos, pues, para primaria, secundaria, se facilita, porque ya no hay que buscar objeto educativo de matemáticas para primaria, sino que, con una serie de herramientas, unos buscadores realmente efectivos, en tres pasos podemos encontrar objetos de primaria, matemáticas, etc. Yo creo que queda muchísimo por hacer todavía, creo que es algo que es muy motivador, ¿no?, porque, ahora mismo, lo más importante son los datos, el que tiene los datos tiene el poder, y la aplicación de la web semántica puede aplicarse a todos los contextos donde haya datos informatizados, es decir, a cualquiera del mundo mundial, y, en el sentido, por ejemplo, de las bibliotecas, sí que se ha avanzado mucho, porque, en realidad, las bibliotecas lo que somos, somos productoras de datos, le llamamos metadatos, pero somos productoras de datos, y las bibliotecas lo que hacen eso es compartir esos datos y la forma de enlazarlos a través de tecnologías semánticas, yo creo que no ha llegado ni al 50% de su desarrollo, se ha avanzado muchísimo, pero podemos todavía avanzar mucho más. Gracias. 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 Gracias.